En la vida de la Iglesia ocupa un lugar muy importante la situación de la obediencia. Es algo muy interno a la vida de la Iglesia. Y luego ya la misma Sagrada Escritura dirá que Jesús se hizo obediente y obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. O sea, son como que son valores de peso cada vez mayores, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y la obediencia pues es un signo particularmente debido a la Iglesia. Pues así también es entre los sacerdotes lo visto. Lamentamos que el Padre Raimundo se haya puesto en esta actitud de desobediencia. Hace pues casi dos años, como lo decía, un perdón, un año, como lo decía el Padre Tony Beltrán. Que por cuestión de unirnos a la situación de todo el país en cuestión de salud, de evitar las aglomeraciones por la cuestión de la influenza de la AH1N1, nos pusimos en concordancia con la decisión de algunos obispos en el país de no celebrar Eucaristías un domingo, el domingo inmediato a la preocupación que fue el domingo 3 de mayo del año pasado. Y el único que no respetó esa orden de no celebraciones fue él. Y entonces a partir de allí, o eso fue lo que originó todo lo que acontece ahora, le llamamos la atención. Como no era eso el único problema, sino que ya era prácticamente el polmo de los problemas con él, porque le habíamos llamado la atención durante varias ocasiones en distintos años anteriores. Y como que siempre su reacción fue, ¿y qué me van a hacer? Nada. Entonces esa actitud de no me van a hacer nada es lo que lo ha llevado a seguir adelante, adelante, adelante en una serie de situaciones que están fuera de orden para nosotros. Ha celebrado muchas ocasiones en San Diego, en la diócesis de San Diego, sin ninguna información y conocimiento de las autoridades, de todo eso le habíamos llamado la atención. De tal manera que cuando llega esto, que es algo muy flagrante y absolutamente de conocimiento de todos, entonces nos vimos con la necesidad de llegar al punto de decirle entérganos la parroquia como una medida saludable, para que entendiera que las cosas son en serio. Se le da a él un margen de 15 días a partir del documento que le entregamos ya, hace ya prácticamente 8 días, y a partir de ese momento si él tampoco reconsidera y recapacita y vuelve a entrar en comunión, entonces se llega a la suspensión. Es decir, al suspenderlo, se le quita el uso de sus derechos de ejercer públicamente. Oramos mucho porque él entienda que somos particularmente tratando de imitar la misericordia del Señor, queremos llegar a un punto pues de reencuentro con él. Algo que sabemos y que sabe la gente que está cerca es que no es la comunidad la que lo está defendiendo. Tenemos contacto con toda comunidad, con miembros representantes de distintos grupos y comunidades y por supuesto que lo quieren mucho, como quieren aprender el sacerdote, lo respetan por las cosas buenas que hacen, como todo el mundo, pero no están de acuerdo en esto. Es un grupo y un grupo con, escúchenlo bien, con intereses compartidos. Así de sencillo. Su familia compartida es su cuñado y la esposa de ellos, hermana del padre Figueroa, quienes manejan el negocio de venta de criptas de Santísimo Sacremento. Y es este señor que ha sido el más ofensivo de la iglesia, el más descaradamente mentiroso, disculpen las palabras, no puedo utilizar otra expresión, el que ha faltado al respeto del señor subispo diciendo que no es mentirosa, pero con una firmeza y una transparencia que parece que se las cree, es un negocio familiar. Se trata de compartir privilegios, principalmente económicos, con la estructura de la parroquia. No quiero mencionar nombres porque a mí me daría pena con los hijos de estos señores, la familia de estos señores que en pocos años sienten la vergüenza de saber que sus padres, su familia ha vivido de la iglesia haciéndole daño a la iglesia. Lo que nos interesa, lo que al señor su hijo le interesa es que sea a través del diálogo que entiende y salga, es decir, manejándolo de ver el nuestro. Si no, pues echa mano de los recursos civiles en determinados plazos que tiene que, como todo el mundo, desalojar. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias!